El documental Relatos de Anual cuenta la historia de tres personas anónimas que vivieron el desastre y que tuvieron parte activa de este. La Consejería de Cultura ha cerrado este jueves en la UNED el ciclo anual 1921 con esta proyección. Antonio Guerrero y Juan Tello han dirigido el documental en el que buscan visibilizar la historia de la Duquesa de la Victoria, del profesor Juan Cabezas y de la Cantinera de Monte Arruid. Lo que queremos contar son tres historias, la de la Duquesa de la Victoria, que conocemos todo el mundo, quizá la más conocida, Carmen Angolotti, un profesor, el profesor Juan Cabezas y la Cantinera de Monte Arruid, que también se conoce pero no se conoce concretamente su historia y el detalle de su historia. El documental nace a finales del 2019 y lleva consigo un trabajo de investigación pre-producción para llegar a las historias. Por su parte, Juan Tello, quien junto con Guerrero han dirigido el documental, señala que buscan que la historia que cuente llegue a la gente. En este caso son tres historias de gente ordinaria que llegado el momento hizo algo extraordinario y creo que eso es importante contarlo tanto para Melilla, porque es historia y es un legado que queda para Melilla, pero también para el resto, porque estamos hablando de un profesor que llegado el momento hizo algo absolutamente extraordinario y dos mujeres que, en fin, han dejado un legado. Por su parte, la consejera de Cultura, Elena Fernández Treviño, cree que hay que difundir el documental para que mucha gente lo vea. Antonio abrió ese ciclo con Hermanos de Anual y ahora se vuelve a cerrar otra vez con otro ciclo documental. Tenemos muchísimas ganas de verlo porque es verdad que al final son figuras que al final se convierten en héroes héroes o heroínas anónimos alrededor del relato de Anual y es muy interesante destacar estas figuras que también han sido clave alrededor del relato. Hemos dado muchos puntos de vista y nos han faltado esas personas cotidianas de las que Antonio nos va a hablar hoy. Con este documental se cerró el ciclo anual, sin embargo, continuarán mínimo durante dos meses más con las visitas al cementerio porque se han llenado, afirma Treviño. Además, la consejera ha anunciado que a principios de 2022 sacarán un anuario que recoja las actividades hechas a lo largo del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!